Protecciones colectivas. La norma G-050, dentro de su artículo 14, menciona lo que son las protecciones colectivas. En este caso estamos viendo una edificación donde se ha colocado lo que es la malla, la malla de protección. Es una obligación para todas las empresas que tienen que, de alguna manera, proteger a las personas que se encuentran en la parte inferior. Aparte de eso, también todos los trabajadores que trabajan en altura tienen que utilizar el respectivo arnés. Los trabajadores, lógicamente, tienen que estar, digamos, sujetas a una línea de vida, porque estos señores están propensos a sufrir, digamos, caídas, con consecuencias fatales. Lógicamente, antes de iniciar un trabajo, lógicamente, el prevencionista o el inspector, el supervisor, tiene que hacer el control respectivo. Si el trabajador tiene debidamente puesto el arnés, está bien protegido, tiene que él autorizar el trabajo. Caso contrario, mientras no solucionen, no podrían empezar el trabajo. Incluso hay una atención previa de las calidades del material con que está hecho, las costuras. Claro. De hecho, una empresa, cuando compra los equipos, los materiales, tiene que saber la calidad que tiene que utilizarse en esa obra. De hecho, de repente, una empresa X que podría, pues, de repente, comprar un arnés que es de mala calidad. De hecho, pues, si yo soy el trabajador y voy a trabajar en altura y me dan un equipo, yo como persona tengo que controlar, tengo que chequear, tengo que ver, tengo que revisar todo el arnés, ¿no?, en qué situación se encuentran. Si yo detecto que de repente, pues, tiene ya, digamos, daños, yo tengo que decirle, pues, de que está mal logrado o qué sé yo, eso no lo puedo usar, tengo que pedir otro, ¿no? Entonces, una vez que yo he revisado nuevamente, recién podría aceptar, ¿no? Pero yo no me puedo poner en una cosa que de repente, pues, no me va a ofrecer una garantía, ¿no?, en caso de que yo podría sufrir un accidente, ¿no? Eso es para todos los casos, ¿ah? Eso es para todos los casos. Si me dan un casco, un guante, lo que sea, yo tengo que controlar, tengo que chequear, tengo que ver. Yo no podría, pues, agarrar y llevarme y después ponerme, ¿no? Y yo tengo que controlar. Es importante eso, ¿no? Cada trabajador tiene que controlar. Lógicamente, todo este tipo de protecciones colectivas, tanto lo que es el andamio, la baranda, la malla, etc., tiene que estar, digamos, diseñados, ¿no? En este caso, las mallas, tiene que estar diseñado por un ingeniero, ¿no? En este caso, un ingeniero civil, ¿no? Porque ellos, ustedes saben, el ingeniero civil, su, digamos, su desempeño mayormente es en lo que es la construcción, ¿no? La construcción. Dentro de lo que son protecciones colectivas, también, es amplio este tema, ¿no? Con referente a lo que son protecciones colectivas, está lo que son las señalizaciones, ¿no? Que lo vamos a ver casi en la parte última, ¿no? Las redes de seguridad, que lo hemos visto, las barandas perimetrales, ¿no? Luego tenemos también las tapas, los sistemas de línea de vida horizontal y vertical, ¿no? Porque el trabajador que utiliza el arnés con la línea de vida, está debidamente, digamos, enganchado y a la vez también con la línea, se puede, eso le permite desplazarse en forma horizontal, tanto para la parte izquierda o para la parte derecha o hacia adelante, ¿no? Entonces, ese es su radio de acción, ¿no? Horizontalmente. Hay también trabajos, digamos, bastante peligrosos, cuando el trabajador tiene que subir a una torre, ¿no? A una torre que mide, pues, de repente 15 metros, 20 metros, ese es ya, digamos, horizontal, ¿no? Horizontalmente tiene que subir, lógicamente también tiene que utilizar lo que es el arnés, ¿no? La línea de vida prácticamente también es vertical, de tal manera que cuando la persona sube, va subiendo, si probe, de repente puedan resbalar o le puede dar un mareo, ¿qué sé yo? Cuando pueda caer, entonces automáticamente la línea de, digamos, de enganche funciona como, digamos, como el cinturón de los carros, ¿no? Entonces automáticamente se cierra, ¿no? Bloquea y la persona prácticamente ya no queda hasta abajo, ¿no? Ese es el caso. Ahora bien, creo que no les mencioné con respeto a Loja, es un organismo americano que tiene muchos años haciendo investigaciones con respeto a lo que es, digamos, trabajos en altura, trabajos en excavaciones, riesgos eléctricos, etc., ¿no? Nos lleva muchos años de ventaja, ¿no? Deben tener más de 30 hasta 40 años, ¿no? Porque, digamos, el mundo de la construcción es amplio, ¿no? Entonces, ellos han hecho investigaciones, han hecho estadísticas, experimentos, etc., etc. Entonces, ellos siempre, pues, recomiendan, ¿no? Recomiendan, uno de estos ha sido recomendar, ¿no? Las mallas de seguridad. Hace muchos años no se utilizaba, no se utilizaban las mallas de seguridad. No se utilizaba el arnés. No conocíamos el arnés. Se utilizaba otro tipo, ¿no? Era como un cinturón de seguridad. Era un cinturón grueso de cuero que se colocaban a la cintura y, lógicamente, se amarraban a una soga, ¿no? Y por ahora, cuando la persona caía, ese cinturón hacía daño, ¿no? A los órganos que se encuentran en esta zona, ¿no? Le hacía daño, ¿no? Entonces, este organismo, OSHA, prácticamente, pues, ha hecho experimentos, investigaciones y, lógicamente, ha sacado al mercado lo que es el arnés. Pero hay otras empresas, de repente, un poco más serias, mandan a las fábricas. Como es en cantidad, lógicamente, le hacen un descuento, ¿no? Pero los zapatos son mejores, ¿no? A consecuencia de eso, pues, prácticamente, digamos, tanto la municipalidad de Miraflores, ¿no? De San Isidro, todas esas zonas prácticamente han colocado mallas, ¿no? Han colocado mallas. Pero aún así, falta, ¿no? Falta, en algunas zonas falta. Aparte de eso, también, ese material, pues, este... tiene un tiempo de duración, ¿no? De repente, podría estar 10, 20 años, ¿no? Después de 20 años, pues, ustedes saben que todo material, todo plástico expuesto al sol, prácticamente lo quema, ¿no? ¿No? Y uno, a veces, se tritura solito, ¿no? Entonces, y eso es costoso, ¿no? Es costoso bastante ese tipo de material que han puesto. Pero eso no es para, digamos, para construcción, ¿no? No es para construcción, porque ustedes saben que en construcción el personal mayormente, pues, tiene un peso más o menos, ¿no? Estarán pesando, pues, 80 las personas, ¿no? Un promedio, ¿no? Entonces, imagínense que se va a caer de una altura X, entonces, una malla, ese tipo de mallas no lo va a poder, este... sujetar, contener, ¿no? Entonces, es otro tipo de mallas. Esta malla que se colocan generalmente son de tipo de los pescadores, ¿no? Tienen una dimensión. En la parte inferior colocan una malla, ¿no? Por seguridad, por seguridad. Si por ove, hemos visto, ¿no? Que la persona cae, prácticamente la malla lo retiene, ¿no? Lo retiene, ¿no? Entonces, tiene que ser ese tipo de mallas, ¿no? Que pueda soportar el peso de la persona. Bien, no solamente el peso de la persona, de repente una tabla, algún objeto, etcétera, ¿no? Tiene que poder soportar. Bien, ya lo habíamos dicho, estas mallas tienen que estar debidamente diseñadas, ¿no? Para proteger, digamos, a las personas que se encuentran en la parte inferior. Lo exigen, ¿no? Lo exigen, en este caso, los gobiernos locales, los inspectores, igualmente los de la Sunafil o cualquier otra persona podría quejarse, ¿no? Hacer una denuncia, ¿no? Sucede en muchas edificaciones. De repente, yo, mi propiedad es la siguiente. Y, lógicamente, comienzan a hacer construcciones y... Gracias. Gracias.